¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace unos días, Cristiano Adal causó gran controversia e indignación entre los internautas al filtrarse un video de él agarrándole la pompe a su hermanita mientras bailaban. Y aunque el cantante no se ha pronunciado al respecto, ha sido a Meli quien ha querido aclarar la situación. Por eso hoy te presentamos, hermana de Cristiano Adal reacciona a la filtración del video de su hermano agarrándole su pompe. Hace unos días, Cristiano Adal fue duramente criticado luego de que se filtrara un video de él bailando con su hermanita Meli mientras que su madre Cristi los anima. Sin embargo, en un momento, el cantante agarra la pompe de su hermanita por lo que Cristi expresa no Cristian, mientras que Meli reacciona molesta quitándole la mano para después dejar de bailar con él. Tras esto, fue la misma Meli quien rompió el silencio al compartir en sus Insta Stories una nota de lo sucedido reconociendo lo molesto que es para ella que la gente juzgue sin saber lo que realmente ocurre. Nunca hago esto, pero me parece injusto quedarme callada. Y es desagradable tener que dar explicaciones de un video que está totalmente fuera de contexto, que en su momento fue compartido como un momento divertido. Comenzó escribiendo a Meli. La hermanita de Cristian también habló de la falta de empatía al asegurar que lo ocurrido era acoso, cuando hay gente que realmente lo ha sufrido o lo está sufriendo. Tener que dar explicaciones de cómo es mi relación con mi hermano a personas que no tienen límites y se aprovechan de este movimiento tan delicado que mucho ha costado a personas que realmente sí pasan por este tipo de casos, declaró a Meli. Por último, la ex cuñada de Belinda dejó claro que su relación con Cristian es muy cercana, pero que también tienen ciertos límites como cualquier otra familia, además de pedirle a los medios e internautas que dejaran de utilizarla para hacerle daño a su hermano. Es horrible la facilidad con la que difaman. No se olviden que también soy mujer y no una razón para perjudicar a alguien más, en esta ocasión a mi hermano directamente. De igual manera, entre mi hermano y yo hay una relación bonita como cualquiera y una línea de respeto. Sentenció a Meli. Así que parece ser que a Meli no le gustó las críticas que recibió su hermano ante el video. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.